Hola Dios te bendiga mis hermanos mi nombre es David Bisono y hoy estamos en el día número 8 de pasión de camino a los 40 días de pasión viviendo compasión y intensidad esos 40 días de cuaresma le mando un saludo bien fuerte a toda la gente que nos escucha en las diferentes emisoras radiales en especial a la gente allá en Santo Domingo y la gente de EWTN que nos escucha todos los días ahí también y también un abrazo a la gente que nos que también se conecta con los nosotros por canales de televisión y de gracias gracias por tomar este 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 tiempo no de bendición y de pasión para también que otros sean conectados con esta pasión radical por el señor un hello bien fuerte a David José Barrios Izzy Luciano Roberto López Miguel Ángel Marzán Mia Liconde Sonia María Chacón Marchena y de toda la gente que en Facebook a Esther a Selinés a Ronald a la gente allá a Belén a Natalia a toda esa gente a Francis toda esa gente que por el Facebook siempre manda mensajes diciendo David de verdad que estos estas meditaciones me están ayudando a vivir con pasión esta cuaresma. Bueno la palabra de hoy me encanta como siempre mi hermano la palabra me encanta hoy el evangelio nos habla de Jonás se voy a tomar como punto de partida la primera lectura del día de hoy que es Jonás capítulo 3 recordamos que el señor en el capítulo 1 le dice Jonás Jonás quiero que vayas a Nínive y le prediques a la gente ahí que está perdida. Jonás Jonás no quiere hacer no quiere cumplir la voluntad de Dios y se pone en desobediencia pero claro tú decimos muy bien que el señor siempre se sale con las suyas y aunque él está siendo desobediente Dios lo vuelve a llamar. Que lindo el saber que aunque nosotros a veces no nos comportamos como tenemos que comportarnos que Dios no ha cancelado su plan en tu vida. Oye lo que dice aquí en el capítulo 3 versículo 1 de Jonás dice el señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo anda y vete a la ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Oye que importante o sea volvió de nuevo y le dijo a Jonás ve o sea es como diciendo Jonás aunque no te portes como yo quiero que te portes aunque estés tratando de no hacer mi voluntad el señor le dice a Jonás yo no he cancelado mi plan en tu vida. Yo te quiero utilizar a Jonás yo te quiero utilizar a Jonás yo te quiero utilizar a ti para que hay gente que no conocen de Dios para que a través de ti le conozcan para que a través de ti ellos sepan quién es el señor. Y hoy Dios a ti te ha dicho yo no te quiero reemplazar te quiero restaurar Dios hoy te quiere restaurar para usarte para cumplir en ti y contigo su plan. Que lindo saber que Dios no será por vencido contigo ni conmigo. Vamos a orar padre en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque aunque a veces señor no nos comportamos de la manera correcta y a veces somos desobedientes tú no cancelas tu plan en nuestras vidas tú no cancelas señor sino que en vez de reemplazarnos tú nos restauras gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Y todos estos padres te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén. Mi hermano no puedo irme sin darte la acción del día y cuál es la acción del día. Yo quiero que tú le escribes una carta hoy al señor. Le digas al señor cómo le ha faltado qué has hecho pero que estás agradecido que él no ha cancelado su plan en tu vida. Que estás contento y contenta de saber que él no quiere reemplazarte él quiere restaurarte. Qué bueno saber que Dios te ama tanto y no te quiere soltar. Gloria a Dios. Bueno mi gente ya me voy pero antes de irme quiero recordarles por favor. Si hay alguien que tú conoces que todavía no escucha el programa que no está conectado con estos 40 días de pasión mándale un correo un texto o también mándame a mí un correo y déjame saber cómo estos programas te están ayudando. Jovenesdevalor.gmail.com Jovenesdevalor.gmail.com Y también me puedes encontrar por Facebook y por Twitter por mi nombre David Bisono. Nos vemos mañana en el día número 9 de Pasión. Paz. Peace. Cuídate. Paz. Paz. Gracias por ver el video